Mosquitos tigre Mosquitos tigre Mosquitos tigre Mosquitos Mosquitos Sus picaduras son muy venenosas Siempre producen agotadas rochas Son unos insectos muy agresivos Bastante dañinos y muy nocivos Mosquitos tigre Mosquitos tigre Mosquitos 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 tigre Mosquitos tigre Mosquitos Mosquitos Procedente del sudeste asiático El mosquito tigre no se invade Debido al veloz cambio climático Su expansión mundial es imparable Mosquitos tigre Mosquitos tigre Mosquitos 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 tigre Mosquitos tigre Mosquitos Mosquitos Los mosquitos tigre son transmisores de enfermedades para muchos hombres Exterminarlos es algo imposible, son una plaga maligna y terrible Mosquitos tigre Mosquitos tigre Mosquitos Mosquitos Los mosquitos tigre son peligrosos, pegan picotazas muy dolorosos Pican y pican con sus aguijones, pican de día y pican por la noche Mosquitos tigre Mosquitos tigre Mosquitos 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 tigre Mosquitos tigre Mosquitos tigre Mosquitos 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 Los mal nos proporcionan Mosquitos, tigre, mosquitos, tigre Mosquitos, mosquitos Mosquitos, tigre, mosquitos, tigre Mosquitos, mosquitos Mosquitos, tigre, mosquitos Mosquitos